Hola que tal queridos amigos, quiero enviarles un saludo muy especial a todos ustedes de aquí de parte de un servidor Mario Santillán y vamos a dedicarle esta cancioncita muy bonita que se llama No lastimen más para todos ustedes con mucho cariño dice más o menos así Necesito que me digas que me quieres, yo realmente estoy de ti enamorado y si piensas engañarme no lo hagas, otro engaño no resiste el corazón que te quiero, tú bien sabes que te quiero y quererte más mi amor es imposible hoy mi corazón por eso está muy triste a él no ser correspondido por tu amor yo necesito saber si tú me quieres si no me puedes creer y francamente no lastimes más mi corazón no lastimes más mi corazón no lastimes más no lastimes más no lastimes más yo necesito saber y quiero saber si me amas tú puedo ser tu amor puedo ser tu amor puedo ser tu amor yo necesito saber y quiero saber si puedo ser tu amor necesito amor quiero ser de ti yo te haré feliz si me dices si me dices si me dices si no lastimes más mi corazón no lastimes más mi corazón no lastimes más no lastimes más no lastimes más yo te haré feliz yo te haré feliz si me dices no lastime más no lastime más no lastime más Gracias.